Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bertalía Solano Sánchez de la zona de Oroz y de Cartago, Costa Rica. Estamos aquí para mostrarles la variedad de tomate prodigio, un híbrido costarricense de muy buena calidad. Esperamos que a todos ustedes les guste y que en algún momento lo puedan cosechar. Como pueden ver, estamos llegando a la parcela donde tenemos sembradas las 200 matitas de tomate, que se nos fue entregada el día de la liberación del prodigio. Y aquí ustedes van a ver la cantidad de fruto que tiene cada mata. Hay matas que tienen hasta 40 frutos en la parte de abajo, todavía teniendo florea y fruto pequeño en la parte de arriba. Nosotros estamos muy contentos por la aceptación que le ha dado la gente al producto en la feria. Esperamos que muchos de ustedes puedan tenerlo también en sus parcelas. Vamos a pasar adelante para que ustedes comprueben... ...comprueben viendo... Algunas condiciones en África, bueno, en el suelo, o en el suelo, o en el clima. Sí, o en el clima. Y también, digamos, tienen un tamaño grandísimo, pero después paras y viene a parchar, y luego otra vez pide arriba y ya no es el número... Y ya no es la misma idea. Y no es así, como este, como yo partice. ¡Gracias! Mi nombre es Bertalía Sorano Sánchez, soy de la zona de Orozi, en la guaira de Orozi. A mí me motivó mucho conocer el prodigio porque nosotros teníamos el problema muy fuerte de la restonia, que no nos permitía ya cosechar en nuestras parcelas de tomate. Cuando se nos presentó la oportunidad de trabajar con el INTA, que es con quien hemos tenido más contacto, se nos dio nueve variedades diferentes, entre las que estaba el prodigio, que es excelente, excelente tanto en resistencia a la restonia, como excelente como producto de consumo. Le ha gustado mucho a la gente de la feria, es donde nosotros lo comercializamos, por su textura, por su color, el sabor, el sabor de ese tomate de antes, ese tomate que uno partía y daba gusto comer, él tiene esta textura y este sabor. Nosotros estamos muy contentos y esperamos que esta variedad no sea solo para unos cuantos, sino que todos los productores que tenemos este problema podamos adquirirlo, podamos sembrarlo, y así dejemos de perder tanto en nuestros campos, porque es duro para uno, como agricultor, sembrar este, qué sé yo, 3.000, 4.000 matas de tomate y al final cosechar solo 1.500 o 2.000. Con este producto nosotros vamos a la segura. Nosotros tenemos cultivadas 200 semillitas de tomate que se nos dio cuando se liberó el prodigio en septiembre. En noviembre ya pusimos las plantitas a germinar en nuestra parcela, perdón, a sembrar en nuestra parcela. Ya en este momento está cosechando, tenemos dos semanas de haber comenzado a cosechar. Estamos muy contentas por el resultado que él nos ha dado. Ha sido un verdadero milagro que podamos tener un tomate de tan buena calidad, excelente, que le gusta a la persona que lo consume. El consumidor de la feria está muy, muy contento de este producto y espero que todos los agricultores de nuestro país puedan sembrarlo y que ellos también puedan disfrutar de este producto. Vamos a pasar adelante para que ustedes puedan ver, comprobar, con sus ojos, la cantidad de tomates que produce una mata de estas, donde hay matas que tienen hasta 40 frutos. Nosotros estamos súper contentas y estamos muy, muy agradecidas con el INTA, con el TRIKA, que es el que por medio de ellos hemos podido tener este tomate en nuestras manos. No tiene uno palabras para agradecer al TRIKA todo lo que mediante su colaboración ha dado al agricultor. Nosotros como costarricenses agradecemos, agradecemos muchísimo por toda la colaboración que se le dio a nuestro país tanto en el proyecto de tomate como en los otros productos que fueron trabajados por ellos. Le damos al INTA también, que ha estado con nosotros en el campo, ayudándonos para que nosotros podamos trabajarlo como tiene que ser, como tiene que trabajar un producto nuevo, dándonos la guía, dándonos el apoyo técnico. Y todo lo que ellos nos han brindado ha sido una gran maravilla para nosotros. Esperamos que sigan apoyándonos en lo que es el seguimiento que nosotros le podamos dar a este producto. Muy, muy agradecidos con ustedes por todo lo que nos han dado y esperamos que a todos les guste ver la cantidad de tomates que tienen estas matitas para que todos los costarricenses lo podamos sembrar, lo puedan consumir. Y ahora vamos a darles una muestra, digamos, mostrándoles el tomate ya abierto para que ustedes vean qué calidad de tomate nos dio nuestro país. Ya que regresamos del recorrido por la parcela, estamos aquí donde tenemos ya el tomate cosechado con la compañera Nuria para que ella les muestre la textura y la consistencia del tomate ya en la mesa. Como ustedes han visto, la calidad del tomate es excelente. La textura de él es compacta y del sabor delicioso. Hace tiempos que no comía uno un tomate de ese sabor tan agradable del tomate que se tenía hace el tiempo. El color es especial. Como ven ustedes, es una cosa deliciosa. Después de haber hecho el recorrido a la parcela, donde ustedes pudieron ver la fortaleza de la mata, la consistencia del fruto y la cantidad de frutos que ella posee, es muy importante también que ustedes sepan la resistencia que él tiene a la restonia, enfermedad que ha afectado y afecta a todos los productores de tomate. Espero que en algún momento todos los agricultores de mi país, Costa Rica y de Centroamérica, desde los países donde el plica tiene acción, les pueda llegar esta semilla para que ellos también puedan sembrarla. Agradezco muchísimo al plica, al INTA y a la Unión Europea por todo el esfuerzo que hicieron en darnos este prodigio de semilla, que para nosotros ha sido una bendición. Agradecemos muchísimo a los jóvenes que nos han venido a visitar para que todos ustedes conozcan lo que es el prodigio. Gracias. 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 Gracias.